hola hola amigos explorando puebla muy buenas tardes cómo están vienen nosotros aquí andamos en el parque flor del bosque aquí ando con mi familia y estamos viendo cómo se van a subir a las lanchas aquí hay muchos juegos de para que jueguen los niños ahí está un heredito aquí vamos miren qué padre y vino cómo han estado amigos cuéntenme ya vamos a empezar a subir vídeos este es mi regreso a explorando puebla miren qué padre qué belleza i miren miren qué belleza esto es algo increíble increíble bienvenidos a todos mis nuevos suscriptores que ya se encuentran aquí en esta página están en explorando puebla espero que les guste esto los invito a conocer puebla por medio de este canal hay un caso miren vamos a ver cómo se suben acá mi familia ando con mi familia miren les presento a toda mi familia ahora te van a ver qué bonita una montaña verde está divino yo vamos a ver y 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 el recorrido y 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 pura naturaleza este parque se encuentra ubicado sobre la sobre el periférico y 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 Muchas gracias por acompañarme y por ver mi video. Y nos vemos hasta la próxima en Explorando Puebla. Saludos a todititos, a todos, a todos mis amigos. Y nos vemos prontito para hacer otro video para reírse un poco. Nos vemos pronto. Que Dios me los bendiga. Bye.